En el mes de marzo de 2015, Alfred Ungerhofer, ciudadano europeo de nacionalidad austríaca, entregó para el Museo Casa de los Tratados 74 piezas encontradas en los campos donde se desarrolló la Batalla de Portete de 1829. El acto en aquella fecha se cumplió en presencia de autoridades locales y provinciales. Se procede a hacer la entrega y recepción de municiones y piezas originales encontradas dentro del campo de batalla de Portete de Tanki. Las mismas que pertenecen al señor Alfred Ungerhofer, quien las dona al Museo Casa de los Tratados, objetos que serán utilizados en la exposición del museo. Gracias. 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 Cinco años después de esta donación ha continuado con la búsqueda en varios lugares de Cuenca. Justamente en este parque, en el Paraíso, yo tengo un detector de metales y yo tuve antes mucho tiempo y yo busqué aquí monedas, arretes, anillos, con mucho éxito. Yo encontré mucho plata aquí, muchas monedas en la ciudad. Con el detector de metales también ha continuado explorando en Portete y ha encontrado varios objetos como balas, hebillas, piezas de armas y más metales, los cuales serán dejados en el Museo Casa de los Tratados luego de que pase la emergencia. Ya, yo quiero una donación, pero lamentablemente en este tiempo de coronavirus, cuando abran el museo hacemos muy pronto.